Ya no creo todo, ya no acepto desafíos, no quiero estar solo. Ojalá que encuentre en algún camino escondido, la verdad y el oro. Yo aposté por el destino, y entendí que no se juega así. Ahora solo quiero seguir vivo, para aprender aquello que me ayude a entender, todo lo que aún me queda. La sabiduría no se muere en los cajones, es un don que esperar. Que llegue el momento de enfrentar las decisiones, y encontrar la buena. Yo fui fiel a lo que creía, pude dar y recibir amor. Ahora miro la película de mi vida, y es para aprender aquello que me ayude a entender, todo lo que aún me queda. Trataré de no seguir atado a mis errores, la mitad vacía va a llenarse de pasiones. Por lo que conseguí, por todo lo que tengo, por todo lo que me falta vivir. Todos esos años de jugar con la locura, buscando mi estrella. Me sirvieron para poder encontrar la ruta, siguiendo esas huellas. Tuve heridas que dolieron mucho, y canciones que ayudaron a curar. Que ahora sirven cuando las escucho, para aprender aquello que me ayude a entender, todo lo que aún me queda. Trataré de no seguir atado a mis errores, la mitad vacía va a llenarse de pasiones. Por lo que conseguí, por todo lo que aún me queda. Trataré de no seguir atado a mis errores, la mitad vacía va a llenarse de pasiones. Por lo que conseguí, por todo lo que tengo, por todo lo que me falta vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!